Hola, seguramente usted amigo y muchos de ustedes han estado por estos días pegados a sus pantallas ya sea en sus celulares o en sus televisores viendo lo que por estos días es el top 10 de las series más vistas de Netflix como podrán ver acá Y sí amigos, hoy vamos a hablar de Wo, Wo, la abogada extraordinaria ¿Por qué? Porque yo ya me acabé de ver todos sus 16 capítulos de la primera temporada bueno, en su primera temporada porque va a haber segunda temporada y por eso hoy amigos quiero contarles en esta reseña las cosas que me gustaron, las que no y sobre todo quiero contarles qué es lo que nos enseña en sí esta serie sobre el autismo así que les recomiendo que se queden hasta el final de este video si deseas conocerlo Mi nombre es Diego y no tan moreno, esto es Al Aspergiano el canal que quedará todas tus dudas sobre autismo y síndrome de Asperger recuerda que si no te has suscrito lo puedes hacer por aquí abajo en el botoncito rojo es gratis, no olvides activar la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas de nada que pasa en este canal y sin más preámbulo vamos al video bien, primero que todo, ¿por qué hay que ver esta serie? esta serie hay que verla porque muestra muchos aspectos de la vida de una persona dentro del espectro autista aspectos que corresponden obviamente a la edad adulta muestra sobre todo la importancia de los apoyos que hay que brindar a una persona adulta con autismo y cómo el dar o recibir estos apoyos puede marcar la diferencia en cómo una persona con autismo se puede desempeñar siendo adulta cabe decir que esta serie en Corea generó mucha polémica puesto que para algunas personas el perfil de WoW es poco creíble pero como vamos a ver amigos se trata de una persona que tiene el perfil del síndrome de Asperger sí, es una persona con Asperger cosa que ella misma lo afirma incluso ella misma explica en un capítulo que es el síndrome de Asperger así que puede que algunas personas vean esta serie puede que no se sientan identificados esto es entendible esto es entendible sobre todo si tú eres padre de un niño con autismo severo pero aquí amigos hay que remarcar un punto y es que no todas las personas con autismo somos iguales y tampoco debemos pensar en que alguien no es autista solamente porque no es como nosotros además también ten en cuenta que este tipo de producciones están diseñados es para entretener no tienen la intención de parecer un documental en serio si tú lo que quieres es aprender de autismo mejor mira un documental porque en esta serie lo que vas a encontrar es mucha ficción pero también hay que remarcar que los que crearon esta serie han tenido mucho cuidado y respeto por la condición esas son las cosas para remarcar además la protagonista de esta serie Paul Aung Bin como todos los demás realizadores hicieron un gran trabajo de investigación y aquí es un poco extraño amigos otra cosa que no vi fue a los autistas radicales quejándose diciendo ¿cómo así esta serie vulnera nuestros derechos? no silencia ¿cómo es eso de que su protagonista principal, su actor principal no es una persona con autismo? aquí me pareció raro no ver a estas personas quejándose porque evidentemente Paul Aung Bin no es una persona autista es una persona neurotípica con respecto a las personas que pronto no se sientan identificadas amigos quiero decirles algo pues cuando ustedes miren una serie estas no la miren esperando verse reflejados ustedes mismos o sus hijos en espejo no hagan como hacen algunos que en una serie de autismo pensando más o menos lo siguiente espejito, espejito, dime que soy el autista más cool en redes sociales no digo, no lo eres ¿sabes qué espejito? te odio, maldito bueno, esto es más o menos lo que pasa en la mente a algunas personas cuando ven la serie y no se sienten identificados te aprovechen amigos la serie es como una oportunidad de aprender de ver nuevas perspectivas y claro esta serie como les digo pretende darnos una perspectiva de cómo es la vida de una persona adulta con síndrome de Asperger y que es mujer pero bueno, vamos a seguir narrando cómo va esto primero que todo, entre las cosas a remarcar de esta serie y ojo que esto no es un spoiler amigos hay que decir que la historia de Wu comienza en su infancia es una infancia donde se ve que tiene dificultades muy marcadas con el lenguaje, con el habla sin embargo, su padre un día descubre que su hija no solamente puede hablar sino que tiene una memoria fotográfica excelente una memoria que le permite recitar fragmentos de la constitución de Corea aquí es donde Wu nos da su primera muestra de talento con una memoria excepcional al ser capaz de leer y memorizar páginas enteras en pocos minutos y sin duda esta capacidad excepcional que tiene Wu hace que con los años Wu se gradúe con honores de la Universidad de Seúl lo cual la hace salir en titulares como la primera abogada con autismo de Corea aquí es donde algunos dirán no Diego eso es muy surrealista esto mi hijo no va a poder pero si amigos hay personas que si logran cosas de este estilo entonces que pasa uno podría pensar que porque esta chica altas calificaciones salió en titulares y periódicos y todo que a partir de aquí la chica tuvo la vida fácil pues no amigos esta chica se vio enfrentada a muchas dificultades dificultades que tenemos las personas dentro del espectro autista a la hora de conseguir empleo pues sus pobres habilidades sociales hicieron que su desempeño en la centrista laboral fuera malo lo que hace que su padre tenga que intervenir y así fue como ella logró ingresar al bufet de abogados de Jamba que la acoge bastante bien y aquí sus compañeros se dan cuenta que su desempeño laboral es muy bueno obviamente tiene algunos malos entendidos con sus compañeros de trabajo debido a sus dificultades para interpretar algunas instrucciones ya que hay momentos en que WoW al igual que muchas personas dentro del espectro autista tomamos las cosas muy literal muy a pecho muy al pie de la letra en esto yo me siento identificado con WoW porque es algo que me ha pasado muchas veces me ha pasado hasta con ustedes amigos también suelo tener malos entendidos con la gente bueno por esto mismo pero a pesar de todo esto amigos WoW suele tener una forma para resolver los problemas que conciernen a los casos que se le van presentando es algo muy original porque es una persona que suele enfocarse mucho en los detalles detalles que a veces sus compañeros pasan por alto y es una de las cualidades que la hacen ser muy valorada y respetada hasta el punto de que algunos compañeros se muestran envidiosos como vemos por acá las ideas que tiene WoW sobre algunos casos no son siempre las ideas más aceptadas y esto hace que a veces genere choques también con algunos de sus compañeros pero en realidad lo que pasa es que WoW es una mujer muy metódica es una persona que como muchas dentro del espectro autista los cambios en la rutina le afectan pero afortunadamente también es una persona que como muchos adultos con Asperger con T a nivel 1 si estos cambios se los explica si alguien le explica las cosas se puede adaptar muy bien sin embargo también la serie muestra situaciones que escapan a su control sobre todo situaciones donde hay mucha estimulación sensorial donde se puede ver claramente la forma como ella colapsa y que ocurre que en el caso de WoW pues muchas personas aun cuando hayamos sido diagnosticadas con Asperger o T a nivel 1 son personas que podemos necesitar ayuda ayuda cuando tenemos que enfrentar cambios imprevistos cuando tenemos que hacer trámites cuando no sabemos que más hacer o sea una situación que es simple sencilla para otra persona para nosotros puede ser un lío y esto puede pasar aun cuando seamos personas muy brillantes, inteligentes así que amigos esto nos deja una enseñanza y es que de por si el ser muy brillante e inteligente por si solo no garantiza el éxito en la vida a la hora de tener un trabajo, una relación de pareja si, bueno, si no tienes a alguien que te oriente si no tienes a alguien como un mentor también hay que tener en cuenta que las dificultades por las que pasa WoW en su trabajo algunas veces la hacen dudar de ella misma y de su idoneidad para trabajar en el buffet de abogados de Han Ba que es lo que pasa cuando, bueno en el capítulo 3 cuando tiene que tratar a un chico con autismo como ella aunque más severo sin embargo, este tipo de dudas amigos las podemos tener nosotros cuando hemos perdido empleos cuando hemos tenido malos entendidos con otras personas bueno, ya sean entendidos con compañeros de trabajo con nuestros jefes a pesar de todo, WoW es una persona con una gran carisma es una persona con la que es fácil poder empatizar y conectar ya que desde que empiezas a ver esta serie tú quieres conocer cada vez más y más de WoW además que muchas personas que están dentro del espectro autista seguramente se van a reflejar yo mismo me he reflejado en varias de las características de WoW además otra cosa que me llamó la atención es que esta serie está organizada de una forma que cada episodio presenta una historia por sí sola hay episodios en los que claro, hay dos historias pero entonces esto está interesante porque no hace falta ver la serie de inicio a fin para engancharte a esas historias o sea, tú puedes no necesariamente ver la serie en orden sino comenzar en el capítulo que quieras cada capítulo te va a mostrar una historia que seguro te va a enganchar y otra cosa muy importante es que WoW rompe con este mito que creen algunas personas que lo hablé por acá en este video y es sobre si las personas autistas nos enamoramos y evidentemente WoW lo hace, claro aunque le cuesta reconocerlo le cuesta reconocer sus señales le cuesta reconocer que su compañero de trabajo Len Yu está enamorada de ella al principio hay un poco de confusión respecto a esto ellos empiezan a salir juntos sin embargo se presentan algunas situaciones incómodas cuando conoce a la hermana de Le Yun que le dice que cómo es eso de que va a estar con una mujer a la que le toca estar cuidando esto pues lo lleva en un momento a alejarse porque ella piensa que es una persona que no lo va a hacer feliz como mujer que tampoco va a poder hacerle compañía sin embargo con el paso de los días y el tiempo Len Yu y WoW vuelven a hablar y los malos entendidos se resuelven entonces amigos esto demuestra que las personas con autismo pues si podemos enamorarnos, tener relaciones de pareja aunque claro, no van a ser relaciones del todo típicas van a surgir algunos malos entendidos pero se pueden resolver y ya para terminar amigos algo que me llamó mucho la atención es que de todos los compañeros que tiene WoW en su lugar de trabajo Len Yu es con el que mejor se lleva con el que más empatiza y el cual se convierte por así decirlo en su amigo, su confidente de algún modo podemos decir que él es un traductor del mundo neurotípico y esto se convierte en una pieza clave en la integración que ella tiene en su ambiente laboral y claro, con el tiempo pues también se convierte en su novio pero esto es algo típico que pasa en muchas personas adultas con TEA que casi siempre tenemos a alguien con el que mejor nos llevamos que los demás una persona neurotípica y esta persona es la que nos ayuda digamos así a encajar en este lugar en este ambiente entonces bueno, manera de conclusión amigos como les decía quizás el perfil de WoW no sea creíble para algunos de ustedes algunos dirán pero amigos recordemos que más allá de las etiquetas las personas como WoW somos personas reales somos personas que podemos pasar desapercibidas a veces lo que nos hace pasar desapercibidas es precisamente el tener un área de gran talento una gran inteligencia como el caso de WoW o sea, el que hayan personas con autismo que sean muy inteligentes, muy capaces esto puede llevar a pensar a algunas personas que a lo mejor no tienen ninguna dificultad que son personas felices y que comen perdices y no amigos nada más lejos de la verdad incluso las personas más inteligentes más brillantes dentro del espectro autista pueden necesitar ayuda y WoW muestra eso como también lo muestra películas como Temple Grandin si quieren ver algo más real claro a veces el problema es que nuestra inteligencia nuestra brillantez puede de alguna manera camuflar ocultar esas dificultades que son dificultades que claro si no son tratadas pueden llevarnos a hacer perder oportunidades en la vida bueno aquí surge una pregunta interesante también a modo de conclusión y es que ¿en qué fallaron un poco? bueno pienso que aquí no hay mucho que remarcar me hubiera gustado que en esta serie hubiera mostrado a otras personas autistas como ella y que hubiera mostrado autistas que no tuvieran la oportunidad de recibir tanto apoyo como ella porque evidentemente ella está en un ambiente controlado su papá la apoya su familia la apoya pero esto no es el caso amigos de muchas personas dentro del espectro autista muchos adultos con T a nivel 1 la tienen realmente más difícil ahora por este lado pienso que hizo falta como mostrar más realidades del autismo me hubiera gustado esto verla interactuar con más personas adultas como ella me hubiera gustado ver lo que pasaba cuando era rechazada en las entrevistas de trabajo ver cómo interactuaba con otros compañeros de la universidad ver más sobre su infancia es posible que la siguiente temporada profundice en esto y aquí viene la siguiente pregunta que qué me gustaría ver en la segunda temporada pues bueno como verán esta serie quedó como así como el modo continuará entonces me gustaría saber si ella y John Hu formalizan su relación cómo le va en esta relación de pareja si es que sigue con él claro y la película nos da dos posibles opciones digo la película no la serie una es que si ella siga con él siga trabajando en Jamba o la otra es que ella se vaya para Estados Unidos a trabajar en otro buffet de abogados donde le van a pagar mejor me gustaría saber qué pasa si ella se va para Estados Unidos esta opción es interesante porque en Estados Unidos obviamente no va a tener el mismo apoyo no va a estar su papá no va a estar su pareja entonces esto puede ser un desafío para ella porque va a estar no solamente lejos de su padre sino lejos de las cosas y de las personas que conocen y bueno amigos estos son por el momento los aspectos que tengo que remarcarte esta primera temporada de WoW me gustaría que en los comentarios me digan qué cosas les llamó la atención de la serie qué cosas les gustó qué cosas no les gustó cuéntenmelo todo acá abajo amigos que lo pueda leer quiero que me cuenten si verían la segunda temporada si aprendieron algo de autismo cuéntenmelo todo acá quiero amigos nuevamente agradecer a los que comentan comparten dan like se suscriben porque nuevamente ustedes son los que hacen que hacer estos vídeos tenga sentido pero quiero dar un especial agradecimiento a los que se hacen miembros del canal porque gracias a sus aportes es que en serio este canal ha podido seguir en pie entonces si tú quieres apoyarme puede hacerte miembro del canal acá amigos tendrás acceso a una comunidad exclusiva en WhatsApp con reuniones exclusivas amigos y bueno amigos no siendo más les mando a todos un fuerte abrazo y nos vemos ya saben el próximo vídeo pero antes de irte recuerda que te dejo por aquí este vídeo que el algoritmo de YouTube ha preparado solo para ti o este otro que fue el anterior que hicimos y... chao chao y... y... y...